Estamos en País en Vivo, está mi amigo Ricardo Ceronero, que habla de turismo, que como él, nadie. Hace mucho que no me acerco así, viste, pero después dice, como él, nadie, habla de turismo. Me hago así como si fuera la cola de un vestido. Matías Camisari, siempre sigue... Esperá, no me digas nada, porque mirá como tengo que estar así, porque están mal los botones. Diría Susana, qué flaquitos. Están mal los botones de la camisa, entonces se abre la camisa. La próxima vez me traigo algo que me proteja. Un casco, dice. Un beso grande a Maurito Zeta, que se está casando, periodista de C5N, policial de muchos años. Se casa, se casa, todavía la gente se casa. Y con S, no con Zeta. ¿Cómo anda Ceronero, bien? Pero muy bien, viéndolo a usted ahora, mucho mejor. Bueno, me alegro mucho. A ver, lo voy a convidar. Tenía una balita, me hacía correr, bueno, ahí todos los instrumentos andinos, el charango, la caja, todas esas cosas, muy bien. Listo, es el único canal de folclore de la República Argentina. Sí, me encanta, me encanta que pasen eso. Instrumentos autóctones. Qué lindo que es Jujuy, realmente. Ah, no. Toda la quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Tincara, Abrapampa, bien arriba de la puna, en Casabindo, donde hace el Teorio de la Vincha. Y ahora del 2 al 11 hay un festival que se llama Jujuy Corazón Andino. En el cual va Santa Olalla, Elena Roger. Ah, primerísima calidad en las estrellas. Y lo dije, Andrea Merenson, que es la que dirige también Iguazú, un concierto. Mirá vos. El festival Infanto Juventud. Así que me parece que se las trae con todo este Jujuy Corazón Andino. Ya vamos a tener acá imágenes de eso. Ahí está. Si la podemos traer nosotros, mejor. Se viene, ¿hablamos de turismo y de cultura? Sí, sí, sí. Se viene el evento muy importante para la República Argentina, 27 al 30 de marzo del 2019, en la Docta, en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Se viene el octavo Congreso Internacional de la Lengua. Recordemos que se hizo en 2004 en la Argentina, en Rosario. Vino el rey Juan Carlos en su oportunidad. En esta oportunidad va a venir el rey también de España. Ya está confirmada la presencia del rey de España. ¿En Juan Carlos? No, Juan Carlos. Ah, no, se abdicó Juan Carlos. Claro, tiene razón. No, no, en el 2004 vino Juan Carlos. Sí, que ahí se peleó con... La recordada frase con la pelea con Chávez. Sí se acordó recién. Tú no te callas, algo así. ¿Y tú por qué no te callas? Así es, me sale muy bien a usted el español. Como Kiko, le dijo. Nada, el español. Bueno, pero... Estamos hablando... ¿Por qué no te callas, Chavo? Que te calles. Que te calles. Ahí, muy bien, señor Grimaldi. Bien, estuvo la apertura a Schiaretti... El gobernador. ...y el de la RAE Fernández Prieto, y esto no decía. ¿Hablaban? Sí, hablaban. Yo, en primer lugar, saludar a los presentes diciéndoles simplemente hola. Porque esa es la manera más simple de saludar en este idioma que hermana casi 600 millones de personas. Ninguno de los aquí reunidos desconoce la importancia de la lengua española, a su riqueza histórica, a su potencial de futuro, su capacidad transformadora, generadora de puentes culturales, económicos y sociales. Todos los que estamos aquí sabemos que nuestra lengua es un recurso natural inmenso, un bien renovable que se multiplica con el uso, que gana valor cada día y hoy es deseable, inclusive como lengua para los nacidos y crear nuestras lenguas. Y a los cordobeses nos significa que este congreso, además, una oportunidad de recibir a nuestros hermanos de lengua, de todo el mundo, nos permite también compartir con ellos lo que es nuestra corda. Compartir nuestra capacidad intelectual, profesional, nuestra calidad humana. Y bien nos viene que se conozca más en el mundo nuestra belleza natural y nuestra riqueza cultural. Tengo que decir que no me he llevado ninguna sorpresa. Yo estaba seguro que esta visita para presentar en Córdoba el Congreso Internacional de la Lengua Española de Córdoba iba a ser todo un éxito por todos los preparativos previos que hubo. Ya desde el primer momento me di cuenta de que era una postulación muy seria, muy rigurosa, muy entusiasta. Hemos hecho varios viajes técnicos a Córdoba para ver in situ cómo se presentaba la infraestructura. Y ahora, estos días que estoy aquí, todo va cuajando tal y como esperaba. Estoy enormemente satisfecho. Córdoba va a ser el centro de la atención científico, académica y artística durante cuatro días. Y eso realmente, desde todo punto de vista, científico, turístico, es de real importancia. Bueno, muy bien. Así, entonces, esta importante reunión. Importantísimo. Vino el director de la Real Academia Española, el RAE Villanueva Prieto, y también Vedano, que es la presidente de la agencia Córdoba Cultura. Esto está dado realmente para que sea el gran evento del año en la República Argentina, y se va a realizar en Córdoba. Estuvo también Gustavo Santos, el secretario de Turismo de la Nación. Partícipe, ideal de este encuentro. Partícipe es necesario, digamos. Sí, es necesario. No, no, pero fue uno de los que estuvo presente permanentemente en las reuniones. El año pasado, en la Feria Internacional de España, en Fitur, que se hace todos los meses de enero, tuvimos la oportunidad de estar en el Instituto Cervantes. Es la presentación donde estuvo también Scheretti.